Metro, el diario más grande de Managua. Esta migración que llamamos indocumentada, siempre queremos hacer eco de que ninguna persona es ilegal. Esta migración que no va con toda la documentación en regla, principalmente porque a Centroamérica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, el mismo Guatemala, le piden visa para entrar a México. Este requisito no cualquiera lo puede llenar. No todo el mundo tiene el dinero para pagar el proceso de esta documentación. Entonces se arriesgan a las rutas más peligrosas, principalmente en el tránsito por México, donde encontramos violaciones a sus derechos humanos. El hecho de viajar como migrante, de viajar sin los documentos formales, por así decirlo, no te hace no tener derechos. Independientemente de donde estemos, del país en el que nos movamos, seguimos siendo humanos y tenemos derechos, pero parece que eso en ese tránsito se olvida. Entonces son víctimas de la violencia muchas veces hasta de las instituciones del Estado que deben velar por el tema migratorio, por la policía federal, por policías estatales, por los guardias del tren, que los tiran desde los vagones con el tren a altas velocidades, que paran este tren en los lugares más inhóspitos para asaltarlos, para violarlos a las mujeres, a los hombres, a los niños en ese viaje. Son rutas que también están controladas por el crimen organizado, donde hay secuestros, hay masacres, están las masacres de Tamaulipas, las de San Fernando, que han sido muy sonadas y que son situaciones que quedan en completa impunidad. Entonces, estas son como las condiciones lastimosamente fuertes a las que se exponen, pero que en México también encontramos los lazos solidarios de las casas para migrantes, que hay un aproximado de 66 casas que brindan techo, alimentación, curación y también una acción política, de interpelar hacia el Estado mexicano y hacia las organizaciones el respeto a los derechos de esta población. Las amenazas de muros no detienen la migración porque la gente sigue pasando hambre, la gente la sigue pasando mal, la gente sigue siendo criminalizada y vulnerabilizada en sus países, entonces sigue intentando salir. Sin embargo, esto es lo que nos pone en un contexto de muchísimas opresiones más, dicen que en Río Revuelto ganancia de pescadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras más se recrudece la política migratoria en la frontera, más de repente esto se vuelve un negocio para los coyotes, para el crimen organizado y también nos plantea un nuevo escenario en Centroamérica. Mientras más se levanten esos muros en el norte, en Estados Unidos, o México siga siendo esa gran frontera vertical, Centroamérica se va a convertir los otros países en una opción para el tránsito, una opción para el destino y también nos plantea la necesidad de trabajar juntos con políticas migratorias inclusivas, con otros modelos de desarrollo, con otras formas de un tejido social que nos permita, como ha hecho Ecofidel también en esta producción, tender más puentes y menos muros. Metro, el diario más grande de Managua.